Yo andaba agarrando señal, pero regreso de nuevo carnal El Marcos y el Chris, representando a Guatemala Y muchos dicen que no he olvidado de donde vengo y de mi país Pero eso no es cierto, vengo de la tierra del maíz Ya azul y blanco yo represento, y aunque no ha llegado a mi momento Vengo de cero y de la nada me nació este talento y no te miento Que muchos me criticaron en el comienzo Así es, esta vida está llena de tropiezos Millones de críticas me han tirado, creen que me ha importado No le tengo miedo a nadie porque sé que Dios camina a mi lado Firme como soldado, yo no soy agrandado A donde quiera que vaya mi humildad ha resaltado Yo no soy agrandado, yo no soy agrandado